Para el video de hoy te traigo un roleplay de vendedor de lentes Tu llegas a mi tienda y yo te voy a mostrar los distintos modelos que tengo, los precios Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal, por si tú no me conoces Mi nombre es Alonso Riaga y te invito a que te suscribas picándole en el botoncito rojo que está ahí abajo Este que dice suscribirse, estoy segura que todos mis videos te van a encantar Y pues bueno, bebitos, para esta ocasión les traigo otro ASMR Pero es un poquito distinto, estoy intentando hacer un poquito más de roleplays Porque veo que este video me lo están poniendo en los comentarios Y ustedes saben que yo los compro con todo lo que ustedes quieren Como te estaba diciendo, para el video de hoy te traigo un roleplay de vendedor de lentes Tú llegas a mi tienda y yo te voy a mostrar los distintos modelos que tengo, los precios Mientras platicamos un poquito, así es que sin más que decir Vamos a comenzar con el video Hola, ¿cómo estás? Oye, qué bonitos ojos ¿Te han dicho que están bonitos? Me encantan Oye, pues bienvenida a mi tienda Aquí vendemos de todo tipo de lentes Para sol, para ver mejor de lo que tú necesites Así es que, cuéntame Ah, ok, ¿estás de viaje por aquí? Perfecto Cuéntame más o menos cómo son los lentes que a ti te gustan Ok, pues mira, no sé si sabías Pero por los tipos de cara de cada persona Nos quedan distintas formas de lentes Es decir, a las formas de carita ovalada Le quedan más los lentes cuadrados Para evitar que se siga viendo redonda Y se ve un poquito más alargada Es decir, son cosas como más estéticas Entonces, dependiendo de la carita de cada quien Por ejemplo, mi carita es más o menos como redondita Entonces a mí me quedan mucho los lentes que son cuadraditos, pequeños No tanto porque mi cara es muy grande Entonces, si yo utilizo unos lentes muy chiquitos Se me va a ver la cara como gigante Entonces, ¿quieres que yo te recomiende algunos modelos? O tú traes en mente algún color de lentes Negros, plata, rosa, animal print No sé Ok, animal print Mira, por tu tipo de cara Te quedan muchas formas de lentes Eres muy bella Entonces, te favores en muchas formas Ok, ok ¿Y te encantan los lentes? Ah, ok, ¿eres coleccionista? Yo igual De hecho, tengo muchísimos Muchos, muchos, muchos Me encantan Aunque no sé si a ti te pasa Que de pronto Como que te pones lentes Y estás con ciertas personas O así Y te sientes incómodo O sientes como que te caen muy fresa O algo Siento que son mental issues míos Pero igual tengo amigas Que me han contado Que también lo sienten Entonces, ¿quién sabe? Eso ya es de cada quien Ok, pues me comentabas Que quieres ser unos de animal print ¿Verdad? Que son como cabecitos Ok, esos están ahorita Mucho de moda Mira, tengo estos por acá Que justo me acaban de llegar Es más, te los voy a limpiar Deme un segundo Por acá tenemos este trapito Que sirve para limpiar los lentes Y evitar que se rayen Entonces, déjame te los limpio Los estoy limpiando de esta forma Para que no se vayan a rayar Y sigan de muy buena calidad Estos me acaban de llegar apenas ayer Mira Son como te digo Con detalles de animal print No sé si ahí alcanzas a notarlo Pero están muy bellos Son muy bonitos Son cuadraditos Ok, mira Me los voy a poner Para que veas más o menos Como se ven ¿Qué tal? Mira Así es como se ven del lado Así es como se ven del otro Están bastante bonitos Y el material Es bastante resistente Ok Estos en cuanto los tengo Estos los tengo En 70 pesos Están muy económicos Porque fabricaron de más Entonces me mandaron Un lote muy grande Pero son de muy buena calidad Mira Toma Tómalos Sí, sí Tómalos Sí, ya viste Te dije que son de muy buena calidad Están resistentes Pero sobre todo Están muy bonitos Yo me agarré un par de esos Para mí Y todo el mundo Me los está chuleando Me dicen que se ven muy bonitos Que les gustan demasiado Ya he vendido Me llegó un lote Como de 70 Y ahorita ya he vendido Como unos 20 Yo creo Se están acabando rápido Porque es modelo nuevo ¿Qué tal los dientes? Oye Se te ven muy bien Te digo que por tu tipo de carita Que es muy bonita Se te ven bonitos Entonces Por eso pues no te preocupes A ver Póntelos Ok ¿Cómo los dientes? Los dientes apretaditos Aguaditos ¿Cómo? Es que a veces también pasa Que se aflojan un poco Conforme los vas usando Pero pues estos sonados De igual forma Si se te llegan a aflojar No te preocupes Tú puedes venir Y yo te los puedo apretar Sin ningún problema Ok Pues mira Si quieres Vete quedando los que te van gustando Y te voy mostrando otros Para que al final me digas Estos sí Estos no Y estos sí Vale ¿Para qué va? Ok Ahora los otros lentes El otro modelo más bien que tengo Es este Estos son un poquito más cuadrados Y más grandes Los voy a limpiar Y es que los tenía en almacén Y están súper mugrosos Listo Ok Pues mira Como te decía Este es el otro modelo que tengo Estos a mí no me favorecen mucho Están demasiado grandes No se me vea absolutamente Pues nada No sé Siento que a mí no me quedan mucho A ti te encantaron Ok Pues mira Te los presto Y pruébatelos Estos son un poquito más delgaditos Entonces los primeros que te vi Están más reforzados Estos sí están un poquito más Pues sensibles ¿Qué costo tienen? Ok Estos los tengo en 120 Porque la forma es un poco más Como decirlo Es más moderna Es un modelo Un poquillo más nuevo Entonces Te lo presto para que Lo cheques Está bien Ok Pues mira Esos también se te ven muy bien Muy muy bien De hecho Siento que con tu forma de carita A mí siendo sincero Me gusta más Como se te ven los primeros Los pequeños Ok Es que a ti te gusta Que te cubran todo el ojo Ok ok Pues igual si te ven bonitos No te preocupes Te voy a mostrar Otro modelo Como el primero Que te mostré De animal print Pero este es totalmente negro Este es uno de mis favoritos Y es el que llevo Todo el tiempo Cuando salgo Y así Mira Están preciosos Me encantan estos Estos los tengo En 90 pesos ¿Qué te parecen? También están muy bonitos Solo que los voy a limpiar Un poquito Porque si los tengo Sucios A ver Déjame los limpio Súper súper bien Ok ¿Estás interesada En los estuches? Ok Pues tengo Tengo dos tipos de estuches Y también traigo como Bueno Tienen el trapito Por si se te ensucian O algo así Para que los limpies No los vayas a rayar Con tu ropa O algo así Porque mucha gente Los limpia con su ropa Y se rayan Por eso entonces Para que seas un poco Más cuidadosa Estos Igualmente Son muy reforzados Mira Préstame los otros De animal print Préstamelos Ok Mira Son muy parecidos En la forma De hecho Creo que son Son como el mismo modelo Aunque creo que Ah no Es el mismo No Si son el mismo Mira Solamente son Distintos Pues tonos Pero los dos Están muy bellos Te presto los dos Toma A ver Ponte los negros Para ver que tal Se te ven Ok Pues mira A mi me siguen gustando Más los primeros Pero ya es cuestión De esos negros Que tal te parecieron Te encantan Ok Y de esos A los otros Más grandes ¿Cuáles? Ok Los chiquitos Super ¿Quieres ver lentes Como transparentes Nada más Como para fotos Y así Ok Tengo este modelo Que mira Este ya es un poquito Viejito Y por eso los tengo En descuento Estos Los tengo En 50 pesos No tienen Ninguna clase De aumento Solamente son Como para Pues para fotos Pronto si te gusta Como verte con lentes Y así Son para ese tipo De cosas Son de este estilo Son El modelo Se llama Aviador Por justo la forma De Aviador Son tipo Faban Estos cuestan 50 pesos Y se ven algo así Mira A mi antes Me gustaban muchísimo Porque ese uño Me veía bien Pero pues Los dejé De usar Este es otro modelo Nuevo Los pelos Tengo en mi En mi casa Pero No sé ¿Qué tal te parecen? Están muy grandes Ok Ah ok Tu hermano usa Este modelo Ok Pues si quieres Te los puedes comprar Digo igual Están en descuento Ahorita Entonces Estos los voy a poner Acá vale No creo que te los quieras Probar verdad Ok Bueno Los de Guaca También tengo Otro modelo De lentes Parecido Al primero Que te pasé Pero este Traigo un poquito Como más Más amplia La parte de acá Mira Solo que Te lo limpio Todos te los estoy Limpiando y desinfectando Súper bien Vale Para que no te me preocupes Entonces Es que yo te quiero mucho Y te cuido Así es que no te preocupes Son Muy parecidos A los primeros Estos Si son un poquito Más caros Porque son de una marca Ya como un poco Más reconocida Entonces Estos si cuestan 300 Pero el material Es muy resistente La calidad Es muy buena Y así es como se ven No sé ¿Qué tal te parezcan a ti? Son parecidos Mira Aprende Los negros Los otros Gracias Son muy parecidos En la forma Solo que son un poquito Más amplios Mira Ya viste Es como si estuvieran Más grandes Te los devuelvo ¿Qué te parece? ¿Te los quieres probar? Ok Toma Ya te los desinfecté Te los limpié No inventes Esos se te ven Increíbles De hecho Me encantan Me encantan Estoy entre esos Los primeros Y estos Es que se te ven Muy muy bien ¿Qué tal los sientes? Justo Pues como me comentabas Que a ti te gustan Los lentes grandes Siento que este No es como tan grande Como el otro Que te dije Que casi no me agradaba Y se parecen A los primeros Entonces siento Que te favorecen mucho Y se te ve más Afiladita la cara Si te gustan De todos los que te he mostrado ¿Cuáles son tus favoritos? Esos Si es que Sí están muy padres Y valen totalmente La pena De verdad Te van a durar mucho tiempo Y les puedes sacar Mucho provecho Te voy a mostrar Estos otros Solo que déjame Los limpio Muy bien No recuerdo muy bien Cómo se llama este modelo Pero son tipo Raven Mira Están bonitos Solo que siento Que a mí no se me ven bien ¿Qué opinas? De hecho Los siento un poco chiquitos Si me ves de frente Parezco la rata de Shrek ¿Qué opinas? ¿Te gustan? ¿No te gustaron? Ah sí Ok Pues te los presto Estos Los tengo En 80 pesos El material Tengo que ser Bien sincero Y es que a mí me gusta Ser muy sincero Con mis clientas No me gusta mentir Ni nada de eso Yo les digo Cuando las cosas Realmente vienen Como de una calidad Muy alta Y cuando no Estos Son un poquito más ¿Cómo decirlo? Más sensibles O sea Si se caen Si te aguantan bien Pero pues No te aguantarían Tanto como los otros Que te he mostrado Te los paso Para que te los Te los pruebes Fíjate que me gusta Cómo se te ven Como que queda muy bien Con tu cara No sé qué opinas De uno al diez ¿Cuánto les das? Nueve Ok Entonces si te gustaron Mucho ¿Verdad? Si se te ven muy bien Siento Sabes que siento Que esos también Quedan como con todo Porque son negros Pero traen el detalle Plata Entonces queda con muchas cosas Aunque te tengo que decir Que yo suelo batallar Con algunas cosas Cuando por ejemplo Si yo me pongo una chamarra Que trae botones Plata No me puedo poner Accesorios dorados Porque siento que no queda Entonces batallarías A lo mejor con eso Pero si tú usas Accesorios Bolsas O cosas que tengan Más cosas plateadas Llévatelos totalmente Si no pues entonces Si piénsale un poquito Ok Si, si Sin problema Tú escoge los que te gusten Tengo también Otro modelo de aviador De lentes Este de hecho Yo me compré Bueno me quedé unos Estos para mí Como te estaba diciendo Este es un tipo de modelo Aviador Y yo me quedé unos Porque son totalmente negros Solamente que aquí Traen la marca Acá Estos cuestan Igualmente 300 Sientos como los otros Porque son de muy buena calidad Y la marca es buena Mira Así se ven Siento que estos Son de los lentes Más bonitos que tengo Y siento que se me ven bien ¿Qué opinas? ¿Y te gusta cómo se me ven? Ok Menos mal ¿Qué tal te gustan o no? Ok Ah vale Esta forma Ok No estás acostumbrada Ok Bueno los voy a poner por acá Por si te interesan Para tu hermano Ya ves que me habías dicho Que lo utiliza de esta forma Y ya por último Tengo dos últimos pares El primero es un tipo de modelo Pues entre aviador Y hexágono Porque es un modelo distinto Estos fíjate que se nos vendieron Bien rápido De hecho este es el último modelo Que me queda Es el último de estos Te los estoy limpiando Mira A mí no me gustaron mucho Porque yo no soy tanto De lentes grandes Y estos están gigantes Como de ojito De mosca Y te aparecen ojos de mosca Pero no sé Si a ti te gustan A mí casi no me quedan Pero no sé A ti ¿No te gustan? Sí No Como que están demasiado grandes Y por último Tengo este modelo Que este me encanta Porque me siento como Kris Jenner Mira ve Se ven padrísimos Se ven como de que Si no me hables Voy a una junta Con mis abogados ¿Te gustan? Te los presto Para que te los prestes Ok ¿Cuánto cuestan? Ok Mira Estos cuestan 120 Porque también son de una marca buena Son muy resistentes Y el modelo Es uno de los más vendidos Ahorita entonces Mira Pruébatelo También se te ven espectaculares Me gusta mucho Como se te ven Ok Ahorita ¿Quieres llevarte tres modelos Y los de tu hermano? Perfecto Entonces serían cuatro Vale Estuches Ah sí Tengo dos tipos de estuches Mira El primero está muy padre Porque es este Este es el que más se me vende Este tiene un precio De 100 pesos Es así el estuche Pero lo padre Es que tú lo golpeas Y está totalmente duro No le pasa nada A tus lentes Pero si sientes Que hace demasiado Como Bulto Demasiado espacio Solamente Mira Así es el estuche Lo jalas Y listo Queda totalmente Totalmente plano Mira Lo puedes guardar En cualquier lado Y no ocupa muchísimo espacio Este 100 pesos Te encantó Sí Yo tengo como 5 de estos Porque son súper prácticos Porque mira Que tan delgaditos Se pueden hacer Y ya cuando quieras Guardar tus lentes Solamente Lo abres Y ya quedó Como otro estuche ¿Qué te parece? Y este Lo tengo con Un trapito Como este Para limpiar Esta no Un trapito Para limpiar tus lentes Y también viene Y también viene El certificado De tus lentes De cómo cuidarlos Y demás Y luego El otro estuche Que tengo Es como este Mira Este Es el Es mío Es el que tengo de prueba Por eso ya está sucio Pero si quieres Tengo uno nuevo Este cuesta 40 pesos Pero mira Este sí Si lo aplastas O sea Si no tienes mucho cuidado Puede que si le Pase algo a tus lentes O a los dañes Porque no está duro Es básico Este no se transforma Solamente Pues los guardas Y ya El otro Ok ¿Cuáles vas a querer? Ok Si quieres Vémelos pasando Este Ok Los voy a ir poniendo Por acá ¿Qué otro te gustó? El de animal print No, ¿verdad? Ah, si lo quieres? Ok Pásamelo si quieres Ok ¿Qué otro? ¿Quieres los de tu hermano? ¿Los transparentes? ¿O los negros? Ah, los negros Acá Estos los tengo por acá Espera Aquí ya van Tres pares ¿Qué otros quieres? Ah, ok ¿Quieres los de 300? Esos creo que te los quedaste Tú, ¿verdad? Pásamelo si quieres Ok Y serían cuatro pares De lentes Déjame conseguir Una bolsita rapidito Para meterte Tus modelos de lentes ¿Va? Ok Espérame Ok Pues mira Tengo esta bolsita Aquí los voy a meter No te preocupes No se rayan ni nada Aquí van los Uno, dos, tres Cuatro pares Que me pediste De los estuches ¿Cuántos vas a querer? Uno Ok Pues mira Si quieres Llévatelo de prueba Y ya luego Si te gusta Vienes por más Voy a meterte A otro estuche El trapito Y el certificado De los lentes Va También lo voy a meter A la bolsita Y listo Toma Aquí tienes Agárrala fuerte Eso Ok Oye pues mira Me caíste muy bien Y me encantó Conocerte Así es que Te voy a dar los lentes Totalmente gratis De verdad Si, si En serio No te preocupes De todas maneras Yo sé que te van a encantar Pues mis modelos Y vas a regresar Por otros nuevos Pa' que va Igual si quieres Cuéntale a tus amigas O tus amigos Que pues tengo Mucha variedad de lentes Por si a ellos También les gustan Y están interesados Vale Te agradezco muchísimo Y espero que te gusten Y que sobre todo Te tomes muchas fotitos Vale Ok Si quieres Déjame tu Instagram En los comentarios Para ver como se te ven Los lentes Y a ellos Estarte checando Pa' que va Perfecto Pues oye Muchísimas gracias Por venir No te olvides Que es muy importante Que me regales tu like Que te suscribas Y que también actives La campanita de notificaciones Para que a ti te dice Cada que yo subo Un nuevo video Igualmente recuerda Que todas mis redes sociales Te las dejo por aquí E igualmente De los links De la cajita de descripción Para que le piques Y te lleve hasta allá Muchísimas gracias Por verme yo a ti Te veo en la próxima Bye